¿Cómo ve el consejero regional? Quedado hasta la vista. Consejero, de los problemas que ahorita hay en la ciudad de Quito, vamos a hablar de los consejeros, por ejemplo, el pago de los médicos a los hospitales regionales, ¿qué sabe? Bueno, el gobernador ya te lo habló, ¿eh? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de la ciudad de Quito? ¿Cuál es el estado de la ciudad de Quito? Entonces, en los datos de Cesarito, ha habido también ciertas alteraciones, digamos, te vas a una comunidad donde hay 80, están registrados, pero ya no hay 80, había 83 años, ahora es 150, entonces... Había que actualizar ahí la información. Exactamente, esperamos que lleguen a la meta, confían que lleguen a la meta, porque también hay problemas con el tema de movilizar al personal, porque hay en los centros de salud como el Instituto, como el Instituto a Santa Rita y Castilla, no hay, por ejemplo, las chalupas que están en óptimas condiciones, hay chalupas que han dejado sin motor fuera de borde, entonces, ya se le informa al director de salud, al gerente, que tome las medidas, porque tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, entonces hay que alquilar, hay que alquilar a esa ponguera para que salgan las personas de salud a las comunidades, ¿no? Y está sucediendo problemas como el problema de las medicinas, no hay medicinas en algunos establecimientos, según lo que me han informado es que Cenares, a través del Ministerio de Salud, debe más de... Solamente nada, tiene una deuda de un millón de medicamentos, pero es un tema ya de logística, y es un tema de problemas de abastecimiento que viene del Ministerio de Salud, que espero que el doctor René Chávez haga las gestiones para, pues, poder solucionar ese problema de desabastecimiento de medicamentos en algunos establecimientos, ¿no? Ahora, esa, digamos, no es una novedad, no es una... no es un problema actual, es un problema de siempre. La idea era que con esta gestión, con un médico como gobernador, esos problemas se podrían solucionar, pero aparentemente no están habiendo soluciones. Bueno, tenemos seis meses de gestión, yo quiero darle entrega todavía al doctor que solucione los problemas álgidos. En el hospital regional, tengo entendido que ya se trataban de mejorar el tema del ascensor, hay problemas con el tema del hospital, del hospital Apoyo Iquitos, que es un problema que viene arrastrándose por mucho tiempo. El sector salud, en general, es un sector que está muy golpeado, entonces en seis meses no puedes hacer muchas cosas. Entonces, entiendo yo, no es justificación porque la gestión agarra los activos y los pasivos, pero considero que se debe poner más punche referente al tema del sector salud, que es un sector, pues, que necesita muchas cosas. O sea, estamos ampliando, hablamos de infraestructura, hablamos... Ahorita se le está citando al director del hospital regional para ver sobre el maltrato, porque hay algunos pacientes, o sea, no hay ni siquiera buen trato en los hospitales. Como le digo, no son temas novedosos, por ejemplo, el tema de educación, salud, saneamiento, que son temas... Ahora, usted ya está en campaña, entiendo, hasta la municipalidad, y se está en escuchar, hemos visto sus spots, sus... ¿Aún no vayan? No sé en campaña. ¿No? ¿Aún no vayan? Por ejemplo, ayer estaba reunido con algunos empresarios. ¿Ya es previa la campaña? ¿Empezaste ayer? ¿Dónde? ¿En qué puesto? En el instituto con los consejeros, saliendo del... ¿Ya? El centro saludó... ¿Qué? Bueno, ahí estaba Jaime Basti, ¿no? Pero estamos consejeros, no con el empresario. ¿No estaba el hermano de... ¿Me iba a pasar a hablar con ustedes? ¿No estaba en la fila? ¿No? ¿No? ¿Ahora están los consejeros? Sí, sí, ahorita, ahorita, ahorita se mueve. Pero bueno, en el primer de la campaña, este... ¿No? Hemos visto, hasta el dos, ha sido bueno. Hasta el dos momentos, hemos visto a Gerardo, el Fesucado, 2026. Bueno, vos no pueden hacer sus paesitos por ahí. Ah, pero usted lo ha puesto en su estado de WhatsApp. ¿O sea, ¿cuál es el experimento? Sí, tú lo ha dicho, el experimento. Hay que moverle gallinera a veces. A veces hay esas cosas. Es una idea política, pero ahorita no se leen campañas, o sea... Pero hay la idea, hay la idea. Sí, no se puedo negar, o sea, solamente en Loreto se hace campaña, faltan cuatro años. Por eso los municipios llegan, como estamos en otros momentos, viendo las elecciones. Pues desde San Martín, San Martín, esa campaña se ha faltado seis meses antes de las elecciones. Y luego se va a ganar reloj, y ya el alcalde de Punchaña ha lanzado su intención, por lo menos, de candidatura al gobierno regional de Yurimagua. Bueno, el gobierno, el senador, no se lo respeta, pues, no, este... Está aquí con su estilo de gobernar, eh... Me parece, también, no muy acercado, pero estar en este momento en el campo de política, cuando los primeros hicieron que resuelvan a hacer. Entonces, el INGRE se ha quedado hace tres años a solucionar los problemas que tienes en la jurisdicción. Así es, y mucho de la tribuna, la jurisdicción que terminó muy latidiada, muy golpeada, pero bueno, eh... Esperamos que el alcalde de Amesol pueda solucionar, este, el secretario que no tiene presupuesto, que está tocando las puertas del gobierno regional, la parte de los que está apoyando, eh... Y esperamos que el gobernador, pues, sea, este, mezquino... Ay, no es un tan mezquino político, ¿no? Temos que alimentar ahorita las calles de... ...porque, que se ha quedado a reasfaltar, y... Y eso es bueno, lo único que hay que apretar a las autoridades, hay que no servir el tema de seguridad ciudadana, el tema de seguridad ciudadana, es un tema en conjunto, el otro día está venido el general, acá la reunió, la seguridad ciudadana, no sé si se sustentan al gobernador, que el gobernador también... Si no viene la autoridad máxima, que es la policía, acá, el sistema del orden interno, pues también el gobernador considera querer imponer sus principios de autoridad. Ah, ahora, si el general no quiere venir, yo soy del ideal, aplicar. Si más vamos, no va a la montaña, la montaña más más va a más. En conjunto, ir ahí a las organizaciones de la cuarta parte de la región y abordarlo ahí. O quieres, o quieres reunirte. Me parece muy buena idea, el gobernador junto a los alcaldes, ahí dicen, ok, a ver, vamos a ver, y allá por lo que te vas a decirle al ministro de Interior, que hay que trabajar, por supuesto, y promueve, decir, ya, ya sea, hay que ser también radicales en algunas cosas, hay unas cosas muy pasivas, y como se vuelve, que tenga que... Las autoridades también tienen que tener los cojones para eso. Así es. Muchas gracias.